Hola, soy Anita, y no soy una niña normal, no, porque tengo superpoderes, y cuando me enfado me convierto en freaky girl, si quiero puedo hacerme invisible, o puedo volver atrás en el tiempo, soy freaky girl, y además pronto estaré en todos los móviles y tablets del mundo con mi juego freaky girl contra las niñas pijas.